Me enamoré del destello, de esa mirada tan franca Y del volar de tu risa, que de las penas me arranca El leve andar de los pasos, de tu figura aniñada Contigo olvido el fracaso, de otras mujeres amadas Contigo empieza la vida, sí Antes de mí no hubo nada Creo que mejor que Angélica Voy a llamarte ternura Yo sé que al fin llegará Un tiempo para nosotras Un tiempo para escapar Lejos de la adversidad, donde será todo hermoso Tus manos siempre tan llenas, de inagotable ternura Revolotean entre niños, con las caricias más puras Contigo ha vuelto la risa, a nuestra triste morada Eres un soplo de brisa, de mil esencias cargada Contigo empieza la vida, sí Después de ti no habrá nada Creo que mejor que Angélica Voy a llamarte ternura Yo sé que al fin llegará Un tiempo para nosotros Un tiempo para soñar Para vivir este amor Que guardaremos celosos Celosos ¡Fan Mazacot! Mazacote gordo ¡Seyo! Hoy voy a llamarme a la fuga Cometeré una locura Y guardaré este amor celoso Será tiempo de escapar Tú y yo A donde todo será hermoso A donde todo será hermoso Tú y yo ¡Namá! 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 Cuando te tengo yo gozo Necesito tu cuerpo hermoso Para gozar Aquellos ratos preciosos No hay tiempo de escapar ¡Namá! 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 A donde todo será hermoso No necesito la gente Quiero oír música fuerte En un lugar diferente Que me acelere la mente Si contigo estoy Será tiempo de escapar Tú y yo, a donde todo será hermoso Me enamoré del destello, de esa mirada tan franca Y del volar de tu reza, que de las penas me aparta Y yo sin ti, ya no soy nada, no Será tiempo de escapar Tú y yo, a donde todo será hermoso Música Y con ella me voy Música 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 Música